5.600.000 colombianos viven aquí, recibiendo educación gratis, salud gratis, que no la tienen allá, ni soñarlo, y además viviendas populares, que son un sueño allá, porque lo de popular es una disminución de la calidad de las viviendas, no son cualquier vivienda, y conviven con nosotros. Ahora, hay que ser muy mal parido, ¿no?, para haber sido liberado por Bolívar y prestarse al juego del imperio para eventualmente romper la unidad de la patria grande latinoamericana. Pero, en esta contaminada y querida, no hay límites para el asombro.